Un tema que venimos siguiendo mucho aquí en este programa, pero también en todo Radio Rebelde, que es lo que pasó con el avión, pero más allá del avión, además del tema material que es muy importante para Venezuela, más que nada los tripulantes, ¿no?, venezolanos e iraníes que tuvieron 123 días retenidos en la Argentina, casi secuestrados, diría yo, algo increíble, ¿no?, algo dramático, pero también... Se habla, ¿no?, de eso. No, 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 no salió en ningún lado, que al final listaron la falta de mérito, no salió en absolutamente ningún lado, que por suerte se volvieron a su país, no salió absolutamente en ningún lado, y los medios habían jugado, todo lo que habían jugado, ¿no?, los medios de comunicación acá en la Argentina con el peligro de esta... el peligro de... bueno, obviamente que se hablaba, ¿no?, que siempre, siempre los prejuicios a todo lo que da, realmente explotando y a todo lo que da. Nosotros, en este momento, si no estoy viendo mal, me pasan acá, estamos con un tripulante conectado, me parece que es así, estamos con un tripulante conectado que es Mario Arraga, uno de los tripulantes del avión venezolano. Mario, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Buen día acá, Nahuel y Tomás, en Radio Rebelde de Argentina. A ver, ahí... Hola, Nahuel, ¿cómo estás? Tomás, saludos. Bien, perfecto, muchas gracias, muchas gracias por esta comunicación, y también sumamos a la abogada Mariana Barbita, que también le agradecemos mucho, abogada, de toda la tripulación venezolana que sufrió realmente este hecho. Mariana, te digo lo mismo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Nahuel, buen día, Tomás. Muchísimas gracias por este espacio, esta comunicación, así que intentaremos darle algunas respuestas a esta locura, ¿no?, a esta locura que ocurrió desde junio de este año. Primero, te pregunto a vos entonces, Mariana, desde lo legal, en dónde sabemos que, bueno, obviamente, volvieron a su país como debe haber sido en primer momento, pero ¿cómo sigue esta causa? ¿Cómo quedó? ¿Se cerró totalmente la causa? ¿Se va a seguir investigando cómo quedó esto? Bueno, les cuento. Básicamente, este cuento del terror, por lo menos a nuestro criterio, se inició en junio del 2022. Hoy en día, la tripulación tiene dos decisiones, ¿no? El juzgado ha resuelto dos decisiones. Por un lado, el 27 de septiembre del 2022 se dispuso el sobreseguimiento de 12 personas, 12 tripulantes venezolanos, porque es por entender que justamente nada tenía que ver esta tripulación con algún tipo de delito. Esa decisión que desvincula definitivamente a los y las tripulantes del caso, ha sido cuestionada, ha sido apelada y recurrida por el Ministerio Público Fiscal. Con lo cual, esa decisión que en principio es muy favorable, que es muy importante, todavía requiere el chequeo, la revisión, por parte de la Cámara Federal de La Plata. Es decir, el juzgado federal de Lomas de Zamora entendió que no había elementos para seguir avanzando con el expediente, decidió el sobreseguimiento y eso fue apelado por la Fiscalía y la Quereza. O sea, la DAIA y el Ministerio Público Fiscal apelaron a la decisión, con lo cual en cualquier momento estamos a la espera de que la Cámara Federal de La Plata, digamos, revise esa decisión que entendemos seguramente la va a confirmar. Y eso va a generar que, en términos futbolísticos, dos a cero vendríamos ganando, ¿no? Si la Cámara confirma el sobreseguimiento. Pero es verdad que, lamentablemente, por nuestro proceso judicial, esa resolución de la Cámara que confirma el sobreseguimiento, podría nuevamente ser apelada o recurrida por la Fiscalía y la Quereza hacia la Cámara de Taxación Penal. Es decir, yo le diría a la población y a la ciudadanía, y a mis clientes se lo he dicho, hay que esperar. Hay que esperar. Esto es un proceso que va a generar unos meses más para que definitivamente se resuelva. Y en ese contexto, cuando esté firme la decisión del sobreseguimiento, haremos todos los planteos correspondientes en términos de, bueno, qué ocurrió con esta causa, cuáles fueron los perjuicios ocasionados a los y las tripulantes. Pero eso hay que esperar cuando la decisión de sobreseguimiento quede firme. Paralelamente, y ya, digamos, la otra cuestión vinculada a las decisiones, hay dos tripulantes, que son Víctor y Mario, que han quedado bajo la figura de falta de mérito. ¿Qué quiere decir esto? Ni una cosa ni la otra, ¿se entiende? O sea, no es un sobreseguimiento, no es una desvinculación total del caso, pero tampoco es un procesamiento. O sea, que el juez ha entendido que todavía quedan algunas medidas de prueba por evaluar. Esto está vinculado con determinados oficios, con exhortos a distintos países. En fin, están como escarbando un poquito más, porque ya, les digo, los dieron vuelta como unas medias a mis clientes desde junio del 2022 hasta ahora. Como si los dieron vuelta, allanaron las habitaciones, tuvieron documentación a disposición. No encontraron nada, pero todavía, todavía, y esto es una evaluación personal y profesional. Entiendo yo que esa falta de mérito estuvo más que nada vinculada para darle un poquito, digamos, un caramelito, abro comillas, a la DAIA, que es la querellante, ¿no? Ustedes saben que la DAIA en la Argentina tiene mucho peso, la comunidad israelí tiene, por supuesto, mucho peso. Este es un caso que se inicia por la denuncia totalmente falaz y mentirosa de la DAIA porque introduce temas y datos totalmente falsos, pero la realidad es que hay un compromiso internacional de Argentina con la lucha, digamos, contra el terrorismo. Entonces, el juez federal, en esa decisión, necesitó como darle una mirada más positiva al planteo de la querella y por eso ha dispuesto a esta falta de mérito respecto de mis clientes Mario y Víctor. Pero esa decisión seguramente se va a convertir en breve en un sobreseguimiento como pasó con el resto de los tripulantes. Claro. Exactamente. Muy clara fuiste, te agradecemos mucho. Y Mario Arraga, que es gerente de Administración y Finanzas de Entrasur y tripulante, justamente, de este avión venezolano. Mario, en principio te pregunto, bueno, imagino que ahora, ¿cómo fue la vuelta a tu país? Imagino que ahora aliviado, pero realmente 133 días de muchísima angustia, ¿no? Viviste acá. Sí, Noel, ciertamente nos sentimos aliviados, ese es el término, por el hecho de haber retornado no solamente Víctor y mi persona, sino los otros tres instructores que quedábamos allá en Argentina, que, en medio del contexto de la situación, era el punto más álgido, específicamente el del capitán. Él fue quien, día a día, recibía difamaciones en diferentes medios y armando toda una estructura mediática para desprestigiarlo y vincularlo a situaciones que, lejos de la realidad de él, ¿ok? y de su realidad personal y profesional. En ese sentido, vernos acá en Venezuela con ellos tres fue de bastante alivio y de bastante paz para nosotros, pero aún continúa la causa, como nos explicó Mariana, con todos los detalles. Para nosotros no nos sentimos felices, porque nuestro único medio de trabajo está ya retenido, deteriorándose día a día. Es una aeronave de vieja data que necesita y requiere de un mantenimiento exhaustivo y continuo, y en este sentido, verla allí, pues es un deterioro que yo he catalogado casi que una herida de muerte para esa aeronave y pues para ese instrumento que servía del trabajo, no solamente para los pilotos venezolanos, sino para todas aquellas empresas que de una u otra manera, empresas u organismos u Estado, que de una u otra manera tenían este instrumento como mecanismo para aliviar, en el sentido del servicio que nosotros prestábamos, todas las carencias que ellos pudieran atender. Mario, entonces estás diciendo que con la aeronave aquí en Argentina, en muy mal estado, que no se sabe si va a poder volar alguna vez, a vos en lo personal y a un grupo de gente realmente se les complicó muchísimo lo que es trabajar, ¿no? Algo tan básico como trabajar y ganarse el pan, como se dice acá en Argentina. Bueno, Nahuel, como bien sabes, nosotros somos una empresa gubernamental, y el Estado en ese sentido no nos dejará desasistidos. Habrán los mecanismos, vamos llegando. En la próxima semana tendremos ya reuniones contundentes para ponernos al día, porque la empresa ha estado trabajando en ello, en ver a futuro, ver una alternativa en medio de este desastre que nos ha ocurrido. Bueno, pero confiamos en que el gobierno bolivariano hará lo propio para poder no dejar sin trabajo a los trabajadores de Intrasur y buscar una alternativa pronta para poder tener nuevamente una aeronave de carga que nos permita suplir las necesidades que tenía el Estado y la región en específico. Bueno, Mario, Mariana, muy buenos días. Tomás García los saluda. Yo quería meterme un poco en explicar algo que, por ahí, para los que no entienden de aviación, no entienden de aéreo comercial, digamos, de la materia, no entienden un poco el tema de la instrucción cuando se compra un avión, de cómo hay una parte de las tripulaciones que hacen de instructores, digamos, a los nuevos dueños, digamos, o a los nuevos trabajadores que van a llevar adelante y que por eso se da una relación entre Irán y Venezuela, el bloqueo que está sufriendo también hace mucho tiempo Venezuela. Pueden explicarnos un poco rápidamente, ¿no?, pero cómo funciona eso y por qué la tripulación era de Irán y de Venezuela, ¿no?, que tanto se habló de eso como si fueran dos cuestiones ligadas a algún delito, a terrorismo y ese tipo de cosas que se inventaron. Yo voy a, ahora le voy a dar la palabra a Mario, que es el experto, obviamente, en estas cuestiones, pero sí contarles, muchachos, y agradecerles la pregunta también. Esta es una causa que ha sido emblemática, ¿no?, no solamente por la violencia mediática que se generó alrededor del caso, que eso me parece que es un dato no menor a los fines de pensar y repensar democráticamente una administración de justicia, ¿no?, que esté, digamos, guiada únicamente por los principios constitucionales y no por la imposición de determinados conceptos ideológicos o de persecución geopolítica que nada tienen que ver con el derecho penal, que nada tienen que ver con la Constitución. Entonces, todo lo que tiene que ver con el principio de inocencia, con el principio de culpabilidad, de proporcionalidad, digamos, de respeto a la inocencia, se ha visto muy afectado en este procedimiento judicial y que justamente tiene como raíz los bloqueos, ¿no?, porque, en definitiva, y ya lo va a explicar Mario en unos minutos, ellos tuvieron, digamos, Argentina tuvo una posición al inicio, en M6, digamos, en el aeropuerto, una prohibición de dar combustible, ¿no? Inclusive cuando ellos ya habían abonado el combustible, inclusive cuando luego tuvieron que viajar a Uruguay para buscar combustible, en medio del vuelo fue revocada esa autorización para ingresar a Uruguay. Con lo cual, aquí es algo, digamos, es una situación muy grave, muy grave que tanto el Poder Judicial de Argentina como el resto, digamos, de los países deben tener en cuenta a la hora de determinar cuándo hay un hecho concreto, cuándo hay un hecho concreto que tenga sospecha concreta, ¿no?, de que habría una situación de, eventualmente, financiamiento del terrorismo o el terrorismo. Que no hubo nada de este caso acá, nada, 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 ni siquiera, no solamente por toda la tripulación a la que yo asisto y acompaño técnicamente, que es Venezuela, sino tampoco respecto del otro país, ¿no?, de Irán. Entonces, me parece que ha sido un ejemplo, digamos, de cómo las cosas no deben hacerse. Digamos, no debe haber un proceso judicial iniciado en este contexto. No puede haber abuso de autoridad por parte de ningún funcionario ni funcionaria de la República Argentina, porque también hubo denuncias en contra de los funcionarios de la PSA, digamos, de toda la policía aeroportuaria. Es decir, que esta causa va a tener, digamos, otras miradas también respecto de las actuaciones de los poderes públicos en la Argentina. Pero la realidad, y ya para terminar, es que ha sido muy grave, ha sido muy grave como, digamos, la Argentina, a través de un juzgado federal, ha, digamos, llevado adelante a nuestro criterio la posición de Daya y de Estados Unidos en el bloqueo que históricamente le están haciendo a Venezuela. Un país latinoamericano, un país hermano, un país a quien, digamos, tenemos que apoyar, acompañar, y eso es un poco lo que venimos haciendo desde mi rol, obviamente, de abogada penalista y técnica y defensora de los muchachos y las muchachas que, como siempre digo, ya son mis venezolanas, ¿no? Así que nada, ese era mi aporte en relación a tu pregunta, Tomás. Hola, Tomás. Hola. Bueno, para contestar un poco tu inquieto con respecto a lo que planteaste. Fíjate, ciertamente Venezuela ha sido objeto de sanciones unilaterales y coercitivas por parte de Estados Unidos y los organismos que en él funcionan. En ese sentido, pues, se nos ha acercado comercialmente en la región y en Europa para poder comercializar bien sea tanto para importación como para exportación. En ese sentido, el Estado venezolano pues tiene que hacerse de países aliados que le permitan hacerse de los insumos necesarios para poder suplir las necesidades del Estado venezolano. Y pues, por supuesto, como es bien sabido el gobierno de la República Islámica de Irán se ha puesto a la orden para atender parte de esas necesidades que el Estado venezolano ha requerido. En ese sentido, pues, cuando se creó la necesidad de obtener un avión de carga pues se vio la oportunidad o se realizaron varias oportunidades pero la más viable para nosotros fue la que ofreció Mahan con esta aeronave. Dentro del paquete de contratación que se realiza a la hora de adquirir la aeronave también está el traspaso de tecnología y de transferencia de conocimientos para poder operar este avión. Es un avión de gran envergadura es un avión de vieja data pero que, bueno, estaba aeronavegable y era útil para las necesidades que nosotros necesitábamos suplir. En ese sentido, pues, cuando se contrata dentro del paquete está lo que es la transferencia de conocimiento y en ese sentido incluye lo que es la parte operativa que es la tripulación de mando y también la parte técnica que es el mantenimiento de la aeronave. Y es por ello la necesidad de tener instructores que en esta primera fase en la que nos encontrábamos atendieran esos requerimientos. ¿Qué ocurría? Pues, por supuesto, esta es una aeronave que viaja grandes distancias. Una aeronave de gran envergadura no es una aeronave local o que sea de uso regional. Es una aeronave que puede viajar hasta 13 horas o un poco más de vuelo ininterrumpido y sin hacer escala. En ese sentido, pues, las regulaciones aeronáuticas es exigente y hay una serie de horas que se pueden cumplir, que puede cumplir una tripulación volando por día y pues es por ello que necesitamos un número de instructores. Fíjate que ese número de instructores nosotros lo fuimos bajando. Nosotros llegamos a volar hasta con 11 instructores en cabina. ¿Ok? Y pues, era necesario la presencia de ellos para poder recibir instrucción nuestros pilotos venezolanos y poder calificarse para, en esta aeronave, no es que ellos no supieran volar, por supuesto, ellos saben volar, ellos han volado por aeronaves, pero para poder recibir la calificación, la licencia, para poder operar esta aeronave era necesario el periodo de instrucción y parte de ese periodo de instrucción era el de cabina. Claro, ahí está. Se nos acaba el programa, le agradecemos muchísimo realmente a los dos, en principio, Mariana Barbita, abogada, que tuviste que dar realmente una lucha enorme contra muchos poderes de aquí, de la Argentina, y a Mario decirte que realmente como argentinos nos dio vergüenza la justicia argentina, en muchos casos nos dio vergüenza, pero en este caso nos dio mucha vergüenza, bueno, entonces no nos hacemos cargo de esa justicia, pero bueno, de alguna manera te pedimos disculpas y nos alegramos que ya estés en tu país, en ese hermoso país y con tu familia. Bueno, Nahuel, Tomás, gracias a ustedes por el espacio, de verdad que para nosotros fue una experiencia inolvidable, pero así como no olvidaremos la circunstancia vivida con el Poder Judicial, tampoco olvidaremos el amor recibido por parte del pueblo argentino, las palabras de aliento y de consideración en medio de todo esto, pues nosotros también la llevaremos en nuestro corazón, Argentina ha sido y siempre será un país hermano y ello no va a cambiar por esta situación. Abrazo grande y abrazo grande a Mariana. Gracias Nahuel, gracias Tomás, muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio. Les mandamos un abrazo, un beso y que tengan buen fin de semana.